Tanto hombres como mujeres, cada día hay más gente que utiliza estas cosas porque estamos ante un nuevo mundo y una nueva conciencia. Están cayendo pilares muy importantes que estaban antes, entonces la conciencia está evolucionando. Entonces os sorprendería todos los clientes y todas las personas que conocemos que lo utilizan. Lo que pasa es que tienen la creencia de si me van a decir que me si lo cuento o que van a opinar o que van a decir inseguridades, ¿vale? Pero los demás no tienen que conseguir vuestros sueños, los tenéis que conseguir vosotros. En la mapa de los sueños les digo que es el que tengo tanta dinero, que tengo amor, pues escribo en el mapa de los sueños y voy a escribir tengo una imagen, es porque no puedo recordar, puedo escribir o puedo poner mi imagen, ¿vale? O un símbolo. Vale. Si escribo, escribo en momento presente. Una petición afirmativa, positiva y desde un sueño, no algo que necesito. ¿Vale? Tengo. Ejemplo. 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 O tengo, por ejemplo, he obtenido de mi negocio este año dos millones de euros de beneficio. Es una afirmación decente, positiva, afirmativa y a lo grande. Y quien me dice a mí que esto no puede llegar. ¿Vale? Luego la activaré. ¿Cómo la activaré? Si es en los negocios, pues le puedo poner la piedra de pidita, esa piedra de dinero encima. Luego le puedo pasar el penultilisis. Ya me encargaré de ir haciendo cosas para que se suene, que he tenido a lo grande, 10. Recordad que la abundancia es ilimitada. Los límites están en nosotros. He dicho, yo no podría cantidad. Porque es una manera... Si ponemos dos millones de euros, igual nos tenían que llegar cinco, pues estamos ahí... Yo me quedaría, claro. Entonces, bueno, era un ejemplo, ¿eh? Pero vamos, que os atreváis a soñar sin límites. Es muy importante. ¿Alguna preguntita más? ¿Algún aporte? Bueno, pues, a cumplir todos vuestros sueños. Si podéis hacerlo hoy, que es ese día tan bonito de poder del solsticio, pues aprovechar con una piedra sol y luego por la noche, con la piedrita luna para que ayude a sintonizarnos con ello. Y bueno, para todo lo que necesitéis, dudas o lo que sea, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Estamos en el piso de arriba. En fin, pues la tienda de sanación y espiritualidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Recordaros que mañana, sábado y domingo, en el stand de Disney, ¿vale? Porque esta noche ya no la tendremos. Vamos a traer a Teresita de Los Ángeles, que dará a cada persona habitual de San Juan personalizado, que será de uno en uno, y dará los mensajes. ¿Todo estará? Todo el día. Gracias. Todo el día, sábado y domingo. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias.